Hola compañeros, permítanme presentarme nuevamente. Soy Omar Valdés Cervantes, coordinador de la música latinoamericana, perteneciente a las orquestas comunitarias de la Alcaldía de Iztapalapa. Al lado de mis compañeros Antonio Nocedal y Claudia Carrillo, les vamos a presentar el nuevo tema de este ciclo escolar o de estos talleres viadas virtuales que se llama Los sonidos de silencio. Les mandamos un cordial saludo, esperemos que se encuentren bien al lado de sus seres queridos y manténganse en casa. Hasta pronto.